Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes noticias de Chile y el mundo. Miércoles 17 de enero, soy Bárbara Medina y este es el informe de hoy. Sigue la formalización. Hoy se vivió la segunda jornada de formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Cati Barriga, quien fue imputada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco durante su administración entre 2016 hasta el 2021. Junto a la también ex figura televisiva, fueron formalizadas otras cinco personas que formaban parte del círculo de confianza de Barriga durante su gestión. A lo largo de la jornada, la Fiscalía hizo una comparación entre los 30 mil millones de pesos defraudados que se investigan en Maipú y señaló que es 55 veces el monto conocido por el caso Democracia Viva. Recordó a su amigo. En una entrevista con Radio Monte Carlo de La Serena, el presidente Gabriel Boric tuvo palabras para su amistad con el ex ministro Giorgio Jackson, quien abandonó el cargo que tenía en la moneda en medio de los cuestionamientos por el rol de su partido Revolución Democrática en el caso Convenios. En la entrevista, Boric dijo que con Jackson son amigos, pero que ese tipo de relaciones no puede nublar cuando se toman decisiones políticas complicadas. Por otra parte, dijo que el ex ministro trabaja en proyectos interesantes y que seguirá siendo un aporte para Chile. Cruel contrabando. Cinco monos bebés fueron rescatados por operadores del camión escáner del Servicio Nacional de Aduanas en el complejo fronterizo de Quillagua, en la región de Tarapacá. Los primates eran transportados en una pequeña mochila por un ciudadano boliviano que ingresó de forma ilegal al país. Desde la entidad indicaron que el sujeto intentó evitar la fiscalización y que uno de los animales murió ya que se les encontró deshidratados, estresados y con hambre. Problemas en la realeza. De manera inusual, la familia real británica informó este miércoles los problemas de salud de dos de sus miembros. La princesa de Gales, Kate Middleton, tuvo que ser hospitalizada por una cirugía abdominal y se señaló que es poco probable que retome actividades públicas antes de Semana Santa. Por otra parte, se anunció que el rey Carlos III se someterá a un tratamiento por un problema en la próstata, aunque se explicó que el agrandamiento es benigno. Prepárese para el calor. Para este miércoles se esperaban seis horas sobre los 30 grados centígrados. La situación para los próximos días debería mantenerse con jornadas más que cálidas. Para este próximo viernes se espera una máxima de 34 grados y con nada más que ocho horas sobrepasando los 30. Como siempre, las recomendaciones son no exponerse innecesariamente al sol directo, usar bloqueador solar y mantenerse hidratado. Con esta información damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web www.t13.cl